Fui de manera inconsciente compartiendo a través de mi música, por ende compartiendo con la gente, mi propio descubrimiento, sexo afectivo, si se quiere, o mi manera de sentir mi sexo y mi manera de sentir amor, en el formato que sea, ¿no? Y mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, sino conmigo. Me di cuenta que yo me mentí un montón, yo no aceptaba un montón de cosas que quería, que me gustaban. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Que me gustaban las minas, por ejemplo, que yo tenía como una dualidad, como que siempre se paraba como, sí, me gusta una chica, pero yo me pongo de novia con chabones, o sea, mis viejos capaz me están escuchando decir, mi viejo particularmente, me está escuchando decir, no me gustan las chicas, acá en la nota, yo no me sentí conmigo. No lo hablaste conmigo. No me senté francamente, pero saco N5, mi viejo me dice, qué lindo tema, ché, está bueno lo que contaste. Y ya corta, ya entendió, no le tengo que decir que eso es muy piola de mi viejo, por ejemplo, de mis viejos los dos, pero también yo lo planteé así, como, quiero hablar con ustedes, está buenísimo hacerlo, sí, depende de la situación de tu casa, y en mi caso no fue así. Yo creo que también dedicarme al arte y tener una libertad de artista facilita que el otro, bueno, hace menos preguntas quizás, porque ya te está viendo, igual, te está escuchando. Mujer exitosa, referente del pop argentino, que dice, yo no aceptaba lo que me pasaba. Mis viejos no necesitaron explicación. Sí, vamos a explicar, voy a explicar porque Lali nombra una canción N5, seguramente hay personas que dicen, ¿qué es N5? N5 es una canción que lanzó hace muy poquito, en donde ella habla de esto que le pasa, de la atracción que tiene así una mujer, por eso lo cita el padre, porque dice, mi papá escuchó la canción, es como que no me preguntó. Y no tuvo que explicarle nada más. Exactamente, porque mis viejos son así, a lo mejor ustedes no, tienen otra forma de mirar, tienen otros miedos, otras preguntas que se le hacen en la cabeza, por eso es la pregunta de hoy. ¿Cómo reaccionarías si tu hijo o tu hija te dicen, soy gay? Contanos al 261-344-4444, bueno, vamos a meternos en este tema con él, ¿te parece? Vamos a presentar a un amigo de la casa que lo queremos un montón, un referente, tanto en la actuación, en el baile, en un montón de cosas, y está Adrián Sorrentino del otro lado. ¿Cómo estás, Adri? Hola, chicas, ¿cómo les va? Gracias por esta invitación tan hermosa, y sobre todo para tocar este tema desde la redacción. Gracias, gracias Adri por estar. Y por ahí lo primero que queremos preguntarte, viste que Lali decía, a mis viejos no tuve que explicarles nada, ¿a vos qué te pasó? Es que es tal cual, a los padres no hay que explicarles nada, a los padres si medianamente, si medianamente te prestan atención, y te acompañan en tus cosas, este, y tienen aprecio hacia ese hijo que tienen, o amor, de ninguna forma van a estar al margen de saber cuáles son los caminos que está tomando su hijo o su hija. Sí, no, que te, yo pensaba, ¿no? Lali, referente a nivel mundial, vos, Adri, sos un referente para los mendocinos, y estaría muy bueno que cuentes, ¿no? Cómo fue, cómo fue tu historia, cómo fue en el momento que dijiste, bueno, mamá, papá, esta es mi situación, quiero hablarlo con ustedes, porque seguramente le puede servir tu ejemplo a papás. Bueno, yo, en realidad, creo que nunca lo hablé con ellos. Ah, mira. Nunca les dije, papá, mamá, tal cosa, me pasa esto, siento de esta forma. Creo que lo más hermoso que me pasó es que ellos siempre supieron, y que desde lo individual, mi mamá llamándome a tomar un cafecito con ella o mi viejo invitándome a su oficina, de alguna forma me dieron a entender que estaba todo bien, que les podía contar lo que fuera, que yo estuviese seguro, que estuviera tranquilo, que no por elegir una vida distinta, transgredir a ciertas normas que tienen que ver con la seguridad, la salud mental, emocional y física, y entonces me sentí muy contenido, sin que se hablara con las palabras que se hablan ahora, papá, mamá, soy gay, soy lesbiana, no fue necesario, me parece que fueron muy, muy bichos, y me querían, de verdad, porque... Claro, tuviste esa mirada amorosa a la cual referías al principio cuando te hicimos la primera pregunta. Vos decías, si te quieren y te están mirando, no hace falta explicación. Exacto, pero sí, claro, como docente me ha pasado de tener alumnos y alumnas que no la han pasado para nada bien a la hora de contarle a sus padres, a sus padres, a sus padres, a sus papás o mamás de crianza, y también entiendo por muchos comentarios que he recibido que hay entornos sociales que son mucho más complejos que otros, donde no puedes ser gay, no puedes ser un varón que gusta de otro varón o una mujer que gusta de otra mujer. Tienes que ser... Si sos un varón que ama a otro chico, inevitablemente la vida te va llevando a la transformación estética. Bien. Y total, igual que para una mujer lesbiana. Es muy cierto lo que decís, voy a compartir algo con todos que me pasó justo estos días que tiene que ver con este tema. Estaba en un lugar en donde escucho que la mujer comentaba que su hijo le había dicho que era gay, calculó que es chiquito porque todavía está en el colegio, y le pregunta a una persona, bueno, ¿y cómo reaccionó el papá cuando le comentó esto? Y dice la mujer, mira, yo creo que en realidad de palabra dice que lo acepta, pero en realidad en el interior no lo hace, porque tenían que ir a un evento y él le recomienda a la mujer como, bueno, decirle a Juancito que mejor que vaya solo porque van a estar los abuelos, capaz que no lo entienden, hay que explicar, es muy rebuscado. ¿Pensás que esto tiene que ver con lo que acabás de decir? Sí, sí, claro que sí. O rechazos con mucha más violencia, tal vez. Por ahí, Dani, lo que vos planteás es con mucha más amorosidad, inclusive que te digan, mira, anda solo, carreteada un poquito, que no están preparados, son de otra época, etcétera, etcétera, etcétera. No lo hemos charlado entre nosotros todavía muy bien. Espérate a que pase un tiempo para poder conectar con ese tipo de información hacia afuera. Mantengámoslo privado entre familias, pero hay lugares donde directamente te obligan a una transformación que no viene bien. Adri, pero te interrumpo, ¿no es una forma amorosa o románticamente de no aceptarlo, diciendo que sí, pero en realidad no? Claro, sí, bueno. Sí, sí. Yo creo que lo que dijo Lali está muy bueno, porque escuché, por suerte, esto de validarse a sí misma, de decirme quiero y esto es lo que me pasa, me honro y esto es lo que me sucede. Creo que cuando viene desde allí, después los entornos, uno los va modificando. Los entornos donde sos rechazado, finalmente van a terminar en el olvido. Tal cual. Y los entornos donde sos aceptado o aceptada y la temática se trata con respeto, bueno, van a ser seguramente los lugares por donde vas a transitar esta nueva parte de tu vida. Adri, ¿crees que la aceptación o no en relación a este tema todavía está muy vinculada a lo generacional o no? ¿O conoces padres jóvenes de esos alumnos que mencionas que no aceptan, que no han hecho el click? Depende también del bagaje cultural que tengan, ¿sí? Sí, pero por lo general ahora se acepta muchísimo más, es más liviano el tema, más liviano digo, no es más liviano de que sea menos profundo, más liviano de que se acepta más fácilmente, pero siempre es conflictivo, siempre es conflictivo ser de la familia la persona diferente, porque finalmente sos el diferente. En un cajón de manzanas verdes sos la manzana roja. Pero según tu familia, o sea, digamos... Según, sí, pero no importan las épocas, siempre pasa igual en algún punto. Si no pasa en tu casa, va a pasar en la escuela, si no pasa en la escuela, va a pasar en tu laburo. Decís esto... Si no pasa en tu laburo... Decís esto y recordaba tus respuestas de recién en relación a los ambientes que rechazan. Y noté que era propio, ¿te han rechazado? No me pareció que te lo hubiesen contado. ¿Lo has vivido? Sí, muchas veces. Sí, por más que te digan, para mí ustedes, ya el hecho de que te digan ustedes es como... No aclares que oscurecen. Claro, pero sí, hay mucho desconocimiento. Yo no le voy a poner homofobia, porque me parece que es muy fuerte decirlo así. Pero sí hay una falsa aceptación. Eso, total. Porque realmente en algún punto, en algún punto de las charlas o de los laburos o de los encuentros con las personas o de los espacios que uno transita y con los que convivís con gente, en algún momento en los equipos humanos hay alguienes que no confían en vos. Mira, Adri, pusimos al principio del programa y quedate porque lo vamos a compartir con vos, obviamente, hicimos una pregunta. ¿Qué harían en el caso de que su hija o su hijo le dijeran mamá, papá, soy gay? Y nos dicen que han llegado un montón de mensajes, así que ahora los compartimos a nuestro número de WhatsApp, 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44, miren. A ver. También, ¿qué harían nosotros? Transitando ese proceso con mi hija de 15 años, acompañándola con paciencia, con amor, con información. Hoy es esto, mañana veremos. Creo firmemente que a esta edad nada la define, pero lo que sea, creo que la clave es acompañar. Totalmente. Hola chica, sí, mi hijo me dijo que es gay, si mi hijo me dijera perdón que es gay lo aceptaría, pero prefiero que no lo sea. Nosotros los padres de mi hijo reaccionamos abrazados los tres, llorándole y brindándole todo nuestro apoyo, porque un hijo es lo mejor de la vida. Si uno de mis hijos abriera su corazón para decirme que es gay, lo abrazaría con todo el amor que les tengo, para mí no hay género en el amor. Buenas tardes chicas, muy relevante la pregunta, yo reaccioné conteniendo, acompañando, oí con amor de madre, no sé cómo lo logré, de esto ya pasaron 16 años, no se abordaban estos temas, creo que, creo hoy que temí perderlo, dice, saludos. Hola chicas, muy lindo el programa, yo lo viví con mi nieta, lo acepté, cada uno elige su género. Me importa solo que sea una buena persona, la elección sexual de las personas no debe ser puesta en tela de juicio, es algo que no debe ser sometido a discusión. Hay que ayudar a los hijos a ser felices. Hola, me encanta el programa, les cuento, mi hija con 16 años me dijo que le gustaba una chica, mi reacción fue, no me importa el sexo de la persona que te hace feliz, yo siempre lo supe en mi corazón de mamá, siempre supe que era homosexual, amo a mi hija y amo a su pareja. Hola, buenas tardes, sería difícil creo, pero acompañaría con amor y respeto. Seguirían siendo mis hijos, los amo como sean, lo único que me asustaría es que otros no lo acepten. Uy, mira, conocí a Darían y su familia fui compañera de Liz, hermosa familia. Hola, ¿cómo están respecto a la consigna? Los acompañaría a mis hijos y no por eso dejarían de ser mis hijos, los amo. Hola chicas, hermoso programa y hermoso tema, lo abrazaría y le diría que yo amo a lo que él sienta y que voy a estar incondicional con él. Tengo gracias a Dios muchos amigos que amo. Hola chicas, les cuento que yo estoy en pareja con una chica ya hace 10 años juntas y somos muy felices, pero les cuento que mis padres se habían dado cuenta, pero no sabían cómo hablarme. Yo se los confesé a mi mamá y le dolió mucho a ella. Hoy por hoy siento que a mi madre de a poco lo va aceptando y de mi papá ya no lo tengo, pero mucho no me hablaba. Bueno, viste que se ven más mensajes, así que sigamos a seguir compartiendo más mensajes. Sí, y aparte muy lindos mensajes de mucha contención, de mucho amor y que me parece que es lo que tiene que ser. Esto de la palabra acompañar me parece muy hermosa y me parece que acompañar es una persona que acompaña es una persona que ama. Sí, lindas miradas en todos los mensajes. Recién hablabas de la falsa aceptación y justo te iba a señalar algo de Lali. Fíjate que Lali dice, yo me mentía a mí misma, no quería aceptar lo que me pasaba. Digo, a veces la cuestión hipócrita no es solo del de afuera, sino de la propia persona. Tal vez vaya a saber cuáles fueron sus entornos o los miedos que le pusieron adelante para que ella fuera dilatando cada vez más el blanquear su situación. Tener cuidado, ojo, que no te vean, sos una figura pública, todo lo que tiene que ver con el deber ser que te impide ser. Totalmente. Entonces, seguramente ahora la chica esta que es talentosísima, hermosa y tiene la libertad de poder vivir su vida como la quiera, como todos los seres humanos del planeta, dijo, basta, es momento de darme los alimentos que necesita mi espíritu, mi honra, mi amor propio, mi legitimación. No, pero fíjate que parte de la entrevista incluso ella dice, yo era la chica de la tele, la que hacía todo lo que se debía hacer, la políticamente correcta. Mucha responsabilidad. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Que incluso ella no podía aceptarse con su elección de tan marcados los patrones. Aparte empezó de tan chiquitita, ¿no? En chiquititas, en casi ángeles, formatos. Claro. Tiene que haber sido difícil para ella. Claro, fíjate que personas del mundo del espectáculo, de otras generaciones mucho anteriores a Lali, aún hoy ya son ancianos o ancianas, nunca revelaron su sexualidad. Todo el mundo la sabe, pero nunca lo revelaron. Adri, me quedo con todos los mensajes, pero en uno en particular que creo que hablaba la mamá, diciendo que ella siempre supo que su hija era lesbiana, pero que su hija nunca se animó a enfrentarla. Y estamos en dos lados, ¿no? En el lado de los papás que no saben cómo prepararse en el momento que les pueda llegar a pasar, porque, viste, como mamá decía, yo te conozco, yo sabía lo que pasaba, porque las mamás y los papás conocemos. Están por un lado los papás y por otro lado los chicos que no se animan a enfrentar a los padres, por muchas razones. No sé cómo podríamos darle el consejo a ambas partes de tu experiencia. Yo creo que la mamá tiene que hablar con el hijo. Sentarlo enfrente a ella en soledad absoluta a los dos y decirle, hijo, yo sé que algo te pasa. Yo entiendo que creo que sé lo que te pasa, pero me gustaría oírlo de vos, o hija, por supuesto, ¿verdad? Claro, claro. Me gustaría oírlo de vos y que lo digas con total libertad, que lo que digas va a ser bien recibido o recibido con amor. Está todo bien. Pero animarse a que llegue el momento, ¿no? No dejar, no dilatarlo, a que, bueno, en algún momento se va a animar. Y es muy importante. ¿Por eso? Es muy importante este tema. Les explico por qué. Porque si te aceptan en tu casa, vos tenés la obligación moral de exigir que se te acepte afuera. Y la seguridad, ¿no? O sea, el acompañamiento, esa confianza que no te la da nadie. Exacto. Si en tu casa te aceptaron, si tu papá y tu mamá que te engendraron y te parieron, te aman por lo que sos y te aprueban y te aceptan y encima te guían y te acompañan con cariño en tu decisión, el afuera tiene que estar a la altura de las circunstancias y si el afuera no está a la altura de las circunstancias, habrá que buscar afueras. Creo que la gran búsqueda es encontrar los lugares perfectos donde no se te oculte, donde no se ha rechazado. A mí un montón de veces no me han invitado a cenar a un lugar de Larístides, por ejemplo, o a un café público por temor a exhibirse conmigo y yo me he dado cuenta. Entonces, si vos te das cuenta de esa falsedad o de ese temor a que te vean afuera con un maricón o con una torta, como se dice, no pertenezcas más a esos ámbitos. Hay que irse, hay que desarmar y volver a empezar. Exacto. Gran, gran consejo, Adri. Y yendo un poquito más allá a esto, ¿no? Si no está la aceptación de la afuera, animarse igual, porque vivir una vida que uno no quiere vivir es tremendo. Claro, y tampoco entrar en una lucha, en una lucha. Simplemente, si no te respetan, andate. Y si te dan la oportunidad, háblalo. Pero hay que también estar preparado, yo creo que el acompañamiento psicológico, hay muchos lugares donde no hace falta invertir o tener un dinero, creo que el Estado los propone. Muchos lugares donde te pueden dar herramientas, como por ejemplo, herramientas que te vulneran, que permiten que no te vulneres tanto frente al bullying o a las burlas, que siempre están y van a seguir estando. El mundo va a ir evolucionando tecnológicamente, pero humanamente va a ser lo mismo. Vamos terminando. Me da la sensación de que las nuevas generaciones, tus hijos, mis hijos, vienen a educarnos un montón en un montón de cosas, pero por sobre todo en este tema, porque vienen con una seguridad, con una fuerza en ellos, que nos vienen a educar. Generaciones, abuelos, padres, me da esa sensación. Espero que así sea también. Sí, yo tengo alumnos muy jóvenes y realmente son ejemplares, son más livianos en muchos aspectos y hay que aprender, hay que dejar la rigidez de otras épocas, pero sí tratar de aceptar, porque me parece que el mundo es mejor así, no huele tan a podrido. No, no huele tan a podrido. No, no huele tan a podrido.